Bueno, seguimos en Arriba Santa Fe, te decíamos en el arranque del programa que ayer se produjo un encuentro muy importante entre la UOCRA, la Cámara de la Construcción y también el Ministerio de Trabajo, con la intención de ir avanzando en algunos temas puntuales que tienen que ver con los protocolos, obviamente, si se están cumpliendo o no en cada una de las obras, pero también se habló y mucho sobre la informalidad que empiezan a detectar en algunas localidades. Uno de los sectores que está dinamizando la economía en la República Argentina, es por eso que vamos a hablar con el presidente de la Cámara de la Construcción, Sergio Winkelmann. Sergio, ¿cómo está? Buena mañana, bienvenido Arriba Santa Fe. Buenos días, ¿cómo le va, chico? Bien, nosotros, Sergio, queriendo saber cuáles fueron las inquietudes que ustedes llevaron como Cámara a este encuentro tripartito. Bien, ayer nos tuvimos reuniendo con la Secretaría de Trabajo, con UOCRA, que son con quienes estamos formando parte de la Comisión Tripartita y el motivo de la reunión que mantuvimos ayer fue de firmar un acta, como quien dice, de reinicio de inspecciones, porque como todos sabemos, esta pandemia nos había también privado de seguir haciendo inspecciones en las distintas obras, ¿no es cierto? Hemos detectado este último tiempo que todas aquellas obras inferiores a 1.000, 1.500 metros cuadrados cubiertos, se ha detectado una gran informalidad en el trabajo. Es por eso que queremos comenzar a partir de la semana próxima a salir a inspeccionar para tratar de normalizar todo este tema informal y, por supuesto, toda aquella obra que está trabajando de manera informal seguramente no tiene las medidas de seguridad e higiene que los protocolos hoy están exigiendo. Entonces, saldremos a tratar de normalizar este tema que es muy grave para nosotros, ¿no es cierto? Claro. Sergio, teniendo en cuenta, lo decía, la construcción ha sido uno de los motores para hacer girar la rueda de la economía en estos meses tan difíciles, tan duros de pandemia. Sí, seguro, seguro, seguro. Y, bueno, como todos sabemos, el sector de la construcción es un sector dinamizador, es el motor que impulsa la economía. Es más, les cuento que el día martes estuve en Buenos Aires, en Olavarría, donde se festejó el día de la construcción y nuestro señor presidente anunció un ambicioso plan de obras donde apuesta justamente a la obra pública para dinamizar la economía, para poner en marcha la economía. Y tenemos que estar preparados, porque si se avisó a un año de trabajo, tenemos que tener las condiciones óptimas para nuestros trabajadores. Y por eso es que queremos tratar de normalizar a través de inspecciones lo que estuvimos charlando ayer en la comisión tripartita. Ayer también se planteó, y con mucha preocupación, la situación que se vive en muchos municipios y comunas que están ejecutando trabajos y que también están registrando inconvenientes. Ahí, ¿por dónde se puede apuntalar, digamos? Porque muchas de estas obras están financiadas por el municipio. Sí, la verdad que donde más se torna esta regularidad es en el sector privado. Como te decía, las obras que son inferiores a mil metros cuadrados. Esto es, Sergio, ampliación de vivienda, edificación... Sí, no necesariamente eso, María José. También hay... Vos encontrás un desarrollo quizá de tres, cuatro pisos y ves que están trabajando y están trabajando de manera informal. Y eso hace también a la desleal competencia, ¿viste? Porque todo aquel que construye el desarrollador privado acata todas las órdenes, todas las leyes laborales y de pronto un arquitecto o un técnico está haciendo un desarrollo de tres, cuatro pisos, a lo mejor departamentos de 50, 60 metros cuadrados de un dormitorio que salen a la venta un 20% más barato que cualquier desarrollador que ustedes ven en la ciudad. Llámese CAM, Benussi o cualquiera de los desarrolladores grandes de la ciudad. Sí, sí, este es un tema. Incluso también se habló en este encuentro, tengo entendido, sobre alguna modificación que estarían planteando en los pliegos de la licitación de obra pública teniendo en cuenta las exigencias para las empresas. ¿Puede ser? Sí, sí, bueno, ese es un planteo que hizo UOCRA en cuanto a los subcontratos. Porque muchas veces hay empresas que subcontratan a empresas que no son de Santa Fe. Por ahí se termina la obra, la empresa que no es de Santa Fe se va y deja a obreros sin pagar la liquidación final y distintos motivos. Entonces UOCRA lo que estaba buscando es de que a través del pliego de licitaciones antes de la apertura de la obra se pueda ver alguna cláusula donde limite el subcontrato en cualquier obra pública, ¿no es cierto? Claro. Es decir, no subcontratar el 100%, sino un porcentaje de la obra. ¿Y ustedes lo ven viable teniendo en cuenta que obviamente si se beneficia a las empresas de acá también nos sirve a todos? Claro, es un círculo. Claro. Por supuesto, bueno, eso es lo que apunta a UOCRA y nosotros también, ¿no? Es defender al trabajador local. Decíamos entonces, hay mucha expectativa por los presupuestos. ¿Estuvieron viendo también el presupuesto de la ciudad de Santa Fe? ¿Los convence este plan de obras que también se plantea poner en marcha? Bueno, el Intendente había anunciado 10 obras que solicitó los fondos a Nación a través del plan Argentina HACE que son 10 obras importantes para la ciudad más lo que tiene estipulado en el presupuesto de la municipalidad. Nosotros creemos, por supuesto, que siempre queremos más los constructores pero creemos que es un presupuesto bueno para nosotros. Y sobre todo para inyectar recursos, para activar todo lo que es el empleo. Bien lo decía Gustavo, la construcción mueve muchas fuentes de trabajo, no solamente las directas, estamos hablando de los obreros, sino también de todos los productos vinculados a la construcción. Claro, claro. Nosotros somos generadores de mano de obra directa e indirecta, nosotros corralón, ferretería, todo tipo, hay 160 y pico de productos que tienen que ver con la construcción. Sergio, sí, agradecerle este tiempo, queríamos conocer más detalles de lo que se había charlado ayer y obviamente las expectativas son muy buenas, no solamente para lo que resta de este año que ha sido difícil, sino pensando en lo que va a ser también en 2021. Sí, por supuesto, nosotros tenemos muchísimas expectativas puestas en el 2021, a través de los presupuestos que se han conocido ya a nivel nacional, a nivel provincial. El gobernador el otro día nos visitó en nuestra delegación, realmente fue un halago muy grande para nosotros y bueno, nos dijo que va a haber un buen plan de obras en la provincia, que nos quedemos tranquilos, que toda obra que se vaya a licitar se va a licitar porque los fondos están, eso nos da cierta tranquilidad a nosotros, a nuestro sector, y bueno, la verdad que tenemos muchas ganas de poder reactivar esta economía que tanto a falta le hace a nuestro país, ¿no es cierto? Sergio, muy amable por el contacto, que tenga buen día. Buen día a ustedes, gracias a ustedes.